Con este vídeo llegamos al final de nuestra primera sección. En ella he comenzado presentándome y explicándoos un poco cuál sería la metodología del curso, que tendremos una parte teórica y una práctica y posteriormente unos ejercicios de evaluación en test. Además, hemos visto por qué usaremos Python y más en concreto los notebooks de Jupyter para conducir la parte de programación de este curso por lo útil que resulta principalmente para la docencia. Después hemos entrado en materia directos y lo primero que hemos visto es qué era el Machine Learning y hemos hecho una pequeña introducción histórica para que comprendamos sus orígenes y por qué actualmente estamos en esta situación. Hemos explicado la diferencia entre tres conceptos que últimamente parecen confundirse, como son la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning. Y hemos visto también cómo esta disciplina parece estar suponiendo una auténtica revolución en el campo de la empleabilidad. Es decir, que si estás aquí para dar una vuelta a tu carrera o comenzarla, puede haber sido una gran opción. Además, hemos visto cómo el Machine Learning ya es parte de nuestra vida diaria. El aprendizaje automático se encuentra en cosas tan sencillas como Google Maps, que usamos para ir a cualquier lugar, como los asistentes virtuales en los teléfonos u otras muchas opciones que utilizamos cada día de manera inconsciente. Hemos visto que nos hallamos sumidos en una auténtica revolución, lo que se suele denominar la cuarta revolución industrial o revolución tecnológica, en la que la aparición del Big Data y la mejora de la potencia computacional ha llevado a la creación de modelos de inteligencia artificial y de Machine Learning con resultados increíblemente sorprendentes, superando incluso en algunos casos los resultados que se podrían obtener con un ser humano, es decir, con un trabajador humano. En este sentido, hemos visto cómo nos encontramos sumidos en esa revolución debido a ciertos factores, como la mejora de la algoritmia, la mejora de la inversión, la aparición del Big Data y la mejora de la potencia computacional y el procesamiento, y hemos visto que, aunque se estén produciendo día a día grandes avances, sigue habiendo muchísimos problemas abiertos para resolver y para mejorar dentro del campo del Machine Learning. Con esto llegamos al final de la sección y pasaremos a la segunda, en la que hablaremos de aprendizaje estadístico. Muchas gracias.